Atendiendo las instrucciones del Gobernador del Estado, Manuel Velasco Cueño, de brindar atención y apoyo a los sectores vulnerables de la sociedad chapanenca, el día de hoy hemos hecho entrega de dos paquetes de apoyos de sillas de ruedas para beneficiar a 20 personas de los municipios del Parral y de Chapultenango, que son de muy bajos recursos económicos y que requieren de un aparato funcional para su movilidad. En los próximos días seguiremos atendiendo estas peticiones y estaremos dando a conocer diversos programas sociales que el Gobierno de Chiapas, por indicaciones del señor Gobernador, habremos de realizar hasta el último día de su administración. Muchas gracias.